En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo No te maravilles de que te dije Os es necesario nacer de nuevo El viento Sopla por donde quiere Y oye su sonido Pero no sabes de donde viene Ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos Y testificamos de lo que hemos visto Pero no recibís el testimonio Si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie Ha subido al cielo Sino el que descendió del cielo El hijo del hombre Que está en el cielo Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Es necesario que el hijo del hombre sea levantado Para que todo aquel que en el cree no se pierda Más tenga vida eterna Palabra viva del Señor Mis queridos hermanos El Señor Jesús sigue insistiendo Hay que nacer de nuevo Hay que mirar hacia lo alto Tenemos que hacer camino abiertos al Espíritu Para ser testigos Para ser señales creíbles De un Cristo vivo Siendo nosotros personas nuevas Con una vida nueva Con una vida comunitaria Con una vida fraterna El Señor Jesús nos insiste Hay que nacer de lo alto Y para esto es necesario mirar a Jesús Levantado en la cruz Todo aquel que mira a Jesús Todo aquel que cree en Él Todo aquel que lo acepta Pues tiene vida eterna El Señor Jesús nos invita a creer en Él Vamos a mirar hacia lo alto Vamos a mirar hacia Jesús Vamos a aceptarlo Este nacer de lo alto Nos lleva a una vida nueva en comunidad Compartiendo la experiencia del Señor Jesús Y la vida La vida cotidiana Es decir, tenemos que compartir todo Tenemos que vivir como hermanos Por esto en el libro de los hechos de los apóstoles En el capítulo 4 Versículos del 32 al 37 Se nos habla como los apóstoles Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo Y como todos lo que poseían Lo compartían Para que a nadie le faltase nada La actitud de un corazón nuevo De un corazón que mira hacia lo alto De un corazón resucitado Es el corazón que comparto Cuando nosotros compartimos con los hermanos Quiere decir verdaderamente Que el Señor resucitado vive en nosotros Y que nosotros hemos nacido al Espíritu Y nosotros hemos nacido hacia lo alto Todos tenían un solo corazón y una sola alma Todos lo poseían en común Mis queridos hermanos El caminar con nosotros La vida comunitaria siempre será el signo De un corazón resucitado Si nosotros tenemos un corazón solidario Si caminamos con los otros Si vivimos en comunión y participación Si nosotros somos capaces de compartir Lo poco o lo mucho que tenemos Quiere decir que el Señor vive en nosotros Felicidades por su corazón resucitado Sigamos naciendo de lo alto En el camino del amor al hermano Un abrazo Que el Señor les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!